Este resumen es auspiciado por Garín Propiedades. El pasado domingo 11 de febrero se enfrentaron en el complejo El Fortín Vichos vs Atlantic City por la primera fecha de playoff del torneo de verano categoría abierta. Recordemos que Vichos obtuvo su clasificación estando en el primer lugar de la tabla del grupo A con 13 puntos y una diferencia de 16 goles. Además se mantuvo invicto durante los 5 partidos que se realizaron en esta primera parte del torneo de verano. Por su parte Atlantic City se encontraba en el segundo lugar de la tabla del grupo B con 9 puntos y una diferencia de 9 goles. Si bien parecía haber una gran diferencia entre ambos equipos en este encuentro que ocurrió el domingo pasado casi no se notó ya que las oportunidades de gol para ambos fueron muy similares. Incluso los dos tuvieron penales a favor donde Vichos corrió con suerte y logró que la pelota entrara en el arco mientras que en el turno de Atlantic City la pelota pegó en el palo. El partido terminó 5 a 4 con victoria de Vichos. 4 de los 5 goles del equipo fueron de la autoría de Gianluca Cabrera uno de los grandes goleadores de este campeonato y el otro fue gracias a su compañero Víctor Parodi que juntos han ido a la par en lo que va de este torneo. 3 de los 4 goles de Atlantic City fueron de Johnny Brussone y el otro fue del número 18 del equipo. Lamentablemente no lograron vencer a Vichos y quedaron fuera del torneo. Su rival ahora se encuentra cada vez más cerca de la Copa de Oro y el próximo domingo se enfrentará a Gasmas. No te pierdas ningún detalle a través de nuestras redes sociales y recordá que si sos miembro de nuestro canal podés ver este y el resto de los partidos de forma completa. No te lo pierdas.